Pero bien, vamos a pasar con la siguiente información. Hacíamos el preámbulo en la introducción de este espacio a lo que se tocó, uno de los temas que se tocaron el día de ayer en el Congreso de la República Dominicana, específicamente en la Comisión Permanente de Justicia, un tema que a mi entender no debería en pleno 2020 ser tema de debate, tema de discusión y tema de que haya disputa, incluso diferentes opiniones en ese sentido. Estoy hablando del matrimonio infantil que aquí, pues, de cierta manera el Estado sustenta y apoya esto al permitir que si los padres dan el consentimiento, puede existir una relación de matrimonio entre un menor de edad y una persona mayor de edad. El día de ayer, como comentabas, estuvo discutiendo este tema, que es un tema que tiene ya mucho y pues aún lamentablemente no se logra prohibir de manera rotunda. Bueno, de hecho, una vez se intentó hacer la prohibición y hubo una reversa. Vamos a escuchar lo que dijo la senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, en su exposición el día de ayer en la Cámara del Senado. El video número dos. Vamos a verlo. Muchas gracias, presidente. Hay una situación en la Cámara de Diputados que no puedo dejar de comentar. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en el día de hoy aprobó prácticamente un golpe favorable para permitir dentro de la legislación nacional, con excepciones, el matrimonio infantil. Eso es un duro golpe, un duro golpe para nuestras niñas y para el propio Estado que está para desarrollar políticas públicas que protejan la dignidad humana. Durante cuatro años, durante cuatro años luchamos contra el matrimonio infantil en el marco de las discusiones que se dieron por el Código Civil. Logramos que se aprobara la eliminación del matrimonio infantil, pero luego hubo un revés. Y su situación que se aprobó lo contrario. Ahora pretenden trabajar este tema en una ley especial que va a ser permitida al Senado de la República. Yo voy a hacer el llamado en nombre de las niñas de la República Olluniana, de las madres sombreras, de las madres que hemos tenido hijos y que queremos lo mejor para nuestros hijos en una sociedad más justa. Y es sensibilizar a cada uno de los legisladores y legisladoras que tienen el flor de garantizar una sociedad de oportunidades para el porvenir. Porque los políticos que no pensamos en el porvenir de la garantía de derechos, no merecemos estar en los Estados. No podemos ser ni hombres. Cuando hablamos de violencia de género en la República Dominicana, cuando hablamos de estos casos que nos estremeten y que significan un drama social, estamos hablando de la carencia de educación sexual efectiva. No de educación fiscal, educación sexual integrada, psicológica, de autoestima. De acasión de oportunidades para nuestros niños y nuestras niñas en situación de vulnerabilidad. De que tengan acceso a la duración y calidad. El Estado Dominicano les ha fallado la niñez dominicana. Porque no han creado políticas para su protección. Porque hemos sexualizado por años a nuestros niños. Porque lo que conocemos como el matrimonio infantil es un hombre garantizado por la género, nuestras niñas, como hombres que le triplican y cual triplican la edad. Y que el Estado lo oficialice y le da justicia con las excepciones que mantienen en el pleno siglo XXI. No es más que la criminalización del siglo XXI. Donde están vinagreses de embarazo que de maturos se alejan de sus vidas. Donde son reclamizadas sexualmente. Donde son vendidas por su familia en muchos casos. Para garantizar una minoría económica. O personas demasiado adultas para ellas. Porque no están preparadas psicológicamente para asumir roles y responsabilidades de mujeres. Porque son niñas. Y necesitan vivir como niñas. Necesitan estudiar como niñas. Necesitan jugar como niñas. No tienen que jugar a ser mujeres. Tienen que vivir su edad. Y por eso, por eso el incremento de la violencia de género en la República Dominicana. Tienen uno de sus orígenes en esa situación. Que el pleno siglo XXI del legislador dominicano no ha podido tener el compromiso y la visualización de eliminarlo de manera completa. Y lo va casi con angustia. Porque si estuviera hablando en cualquier otro escenario. A lo mejor se burlaría que el decreto fue un tema en el Congreso Nacional Dominicano. Al cual le estamos haciendo frente y estamos trabajando de manera irresponsable. Y causa angustia. Porque nos estamos dando nuestras niñas. Nos estamos dando el porvenir. Nos estamos dando nuestros hijos. Nos estamos dando nuestras mujeres. Y no estamos haciendo nada. Y eso es un tema sustancial. Que se está diciendo en el Congreso Nacional que va a llegar al Senado de la República Dominicana. Y no hay que ser un buen para defender a las niñas. Se necesita ser humano. Humano reconocer la tragedia que simboliza eso. Y ser un poco empáricos. Y saber lo que pasa al lado de nosotros. Virar la cara, el rostro. Y decir que la gran responsabilidad que tenemos con nuestros electores decidieron que tuviéramos aquí. Una de las principales responsabilidades es precisamente garantizar que tengan ese derecho. El simple derecho a estar vivas. Y a tener el beneficio como derecho fundamental analizado por la Constitución Dominicana. Vivir con mi vida. Así que yo tomo este turno para sensibilizar a cada uno de los senadores y senadoras que están aquí. Porque nos va a tocar este tema de discusión. Y ojalá podamos dar un ejemplo. Que no sea un tema de discusión. Sino un tema de compromiso. Y que salgamos airosos de este desafío. Porque el pueblo dominicano no termina en nuestros niños. En este momento nos están pidiendo auxilio. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estuvimos escuchando la exposición. Magnífica exposición de la senadora del Distrito Nacional, Farid de Raful. Vamos ahora a colocar la imagen número 3 del diputado Omar Fernández. Quien es parte de la Comisión Permanente de Justicia del Congreso de la República Dominicana. Específicamente de la Cámara de Diputados. Dice Omar lo siguiente. En la reunión de hoy de la Comisión Permanente de Justicia, el tema en agenda era el proyecto de ley que busca prohibir el matrimonio entre menores de edad. La votación quedó 5-5. Es decir, 5 personas votaron a favor de que sí se prohibiera el matrimonio infantil y 5 personas votaron en contra. Es decir, de que no se prohíba. Sigue diciendo Omar. Y fue dejado sobre la mesa. Vamos ahora con la imagen del diputado José Horacio por Alianza País, que también reaccionó a través de las redes sociales y que, bueno, igualmente es parte de dicha comisión. Dice Omar lo siguiente. Ahora bien, vamos a ver la imagen 4, a ver quiénes son los responsables de evaluar, de estudiar y de analizar. Este tema, es decir, los que pertenecen a la Comisión Permanente de Justicia. Ahí tenemos una totalidad de 15 diputados encabezada por el presidente Alexis Isaac Jiménez González. También vicepresidente Ramón Bayomanet Martínez Durán, que es uno de los que supuestamente votó y luego en redes sociales dijo que estaba totalmente en contra. Tenemos a Omar lo en el Fernández Domínguez, diputado por la Fuerza del Pueblo. También está Jesús Manuel Sánchez Martínez, Luis Rafael Sánchez Rosario, Sadoki Duarte Suárez, Darío de Jesús Zapata Esteves, Eugenio Cedeño Areche, Santiago Vilorio Lizardo, Rafael Alburqueque, Víctor Manuel Fadul Antigua, Plutarco Pérez, Víctor Valdemar Suárez Díaz, Pedro Tomás Botella. El famoso Pedro Botella y José Horacio Rodríguez Grullón. Esos 15 diputados son los encargados de depurar, de estudiar, de analizar los pros y contras de que este proyecto de ley sea o no aprobado. El proyecto de ley que busca abolir, que busca prohibir el matrimonio infantil. Los trabajos de las comisiones, en sentido general, deben ser aprobados por el hemiciclo del Congreso. Es decir, que hay comisiones específicas que estudian un proyecto y después de que depuran, dan su análisis, pasa el hemiciclo y ahí todos los diputados tienen la facultad de votar a favor y en contra. La UNICEF ha dicho que el matrimonio infantil no debe ser legal en República Dominicana, en República Dominicana y en ningún sitio. O sea, hay que tener un poco de razonamiento lógico para saber que eso está mal, que eso está malísimo. Eso lo que hace es que envuelve un ciclo de pobreza continua, porque ¿cómo es posible que niños, niñas se estén casando, que estén teniendo hijos, el matrimonio? Oiganme, ni los adultos muchas veces están preparados para el matrimonio, mucho menos niñas de 15, de 14, de 16 años, que en su mayoría se van con personas adultas que muchas veces sobrepasan los 50, 60 años, quizás para salir de su casa por el agobio que causa los problemas económicos, porque no tienen la oportunidad de ir o de obtener una educación de calidad, porque lamentablemente quizás su madre la tuvo a una edad temprana y no tiene la imagen de una figura paterna. Entonces, al Estado, que no tiene alguna política social que proteja a los niños en ese sentido, y muchísimo menos el Código Civil de este país, al Estado le conviene que ese proyecto de ley quede aprobado, porque al quedar aprobada la prohibición del matrimonio infantil, estamos, estamos sumando a que disminuya los porcentajes de delincuencia, de embarazo en adolescentes, de enfermedades, igualmente a romper ese círculo de pobreza que lamentablemente nos abunda en todo, en todo el sentido. Hace algunas semanas nosotros presentábamos estadísticas del embarazo, el embarazo en adolescentes, que somos los número uno en esta parte de América, en esta región. En el caso del matrimonio infantil también estamos en los lugares primeros, solamente superados por Nicaragua. Entonces, en pleno 2020 no se debería estar debatiendo, si se prohíbe o no, el matrimonio infantil y los legisladores, que, bueno, uno espera que un diputado tenga juicio, que tenga sentido común y que sepa, que sepa que jamás en la vida se debe apoyar este tipo, este tipo de accionar, que busca que menores de edad puedan contraer matrimonio, porque si fuera el hijo de alguno de ellos, estoy segura que no lo apoyarían en ningún contexto. Pero bien, nos queda a nosotros estar atentos a través de los distintos medios masivos, medios de comunicación, sobre qué va a pasar en este tema y que se logre, que se logre por fin abolir en este año, no sé, el año que viene, pero que quede prohibido y que se haga una reestructuración del código civil de este país para que el matrimonio infantil por fin pueda quedar prohibido. ¡Gracias!